Bienvenidos queridos amigos a Teonotas, un espacio de respuestas desde la fe. En Semana Santa usamos los colores litúrgicos como el rojo, que nos ponemos el Domingo de Ramos para recordar y tener presente la entrada de Jesús a Jerusalén. El lunes, el martes y el miércoles santo nos vestimos de color morado porque venimos aún del tiempo de cuaresma. El jueves santo nos vestimos de color blanco porque estamos recordando la institución de la Eucaristía. A su vez, el viernes santo nos volvemos a vestir de color rojo para celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la adoración de la cruz. El sábado santo, en esta gran vigilia pascual, nos vestimos de blanco para celebrar el acontecimiento de la resurrección y de la vida. Porque los colores litúrgicos nos ubican a nosotros en los mismos tiempos y a su vez nos reflejan un acontecer de la iglesia que va viviendo en comunidad.